Al norte de Mexicali, suben y bajan comandos, usan ropa militar, a quien entrarán buscando, volver al que se atraviesa. Otro lo está irá arrastrando, a todos los que golpean, a muchos se están matando, porque nos dan la sopa, del que peña están buscando, dos toques junto a los huevos. Los siguieron torturando, llegaron otros comandos, se pusieron a negar, nunca salieron, ni acuerdos, de lo que iban a pactar, todos disparaban armas. Se empezaron a matar, se soltaron los disparos, de narcos y federales. Todos caían por el parejo, pues vestían ropas y vales, los dos grupos eran áridos, con disfraz de federales. Andaban buscando un campo, de un cartel muy conocido, porque le bajó los cales, se acababan de tratar, de Colombia los mataron. Y jamás logró llegar, llegaron otros comandos, se pusieron a negar, nunca salieron de acuerdo, de lo que iban a pactar, todos disparaban armas. Se empezaron a matar, se soltaron los disparos, de narcos y federales. Todos caían por el parejo, pues vestían ropas y vales, los dos grupos eran áridos, con disfraz de federales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!